Bien, y la segunda entrega de Linda Brandt nos propicia la siguiente entrevista. Con nosotros se encuentra Edith Tristán, con quien hemos hablado en otras ocasiones. Activista importante de los derechos humanos de las personas con VIH y SIDA. Sí, con VIH, sí. Importante ese trabajo que hace. Desde acá le mandamos también nuestros respetos y saludos al doctor Orlando Quintero, un luchador incansable en esta materia. Hemos visto la segunda entrega de Linda y hay dos aspectos importantes. Uno, obviamente, es el tema de la seguridad de estas personas. Ayer decía, hablando con Dulceana, que más allá de analizar el por qué están en esta situación, por qué toman esta decisión, que son otros aspectos que podrían dar para mucho poder hablar, está el tema de la exposición que tienen y además el tema de sus derechos. Veíamos ahí el procedimiento de la autoridad, a veces no con la mejor, de la forma correcta, porque hay que llamarlo así. Son personas que tienen derechos también. Hay que corregir, hay un orden que hay que establecer y hay que cumplir, pero hay métodos, hay maneras de hacerlo. Vio la situación que hubo, el altercado y demás. Sí, definitivamente. Mira, definitivamente que hablando del tema de los derechos humanos, yo creo que este es un conjunto donde todos debemos estar unidos para trabajar a beneficio de ciertos grupos que verdaderamente están siendo, podemos decirlo así, acribillados de una forma donde se les son violentados sus derechos humanos. En especial este grupo de mujeres trabajadoras sexuales, de las trans también, porque muchas trans también ejercen el trabajo sexual. No, pero no miramos lo que es el ser humano como esencia, lo que es verdaderamente el ser humano. Mira, esto lo que acaban de ver en pantalla fue como un granito de arena de la realidad que pasa sinceramente en las calles. El día de la trabajadora sexual fue desde el 2 de junio. El día 4 se le hizo un pequeño agasajo a las chicas. Lamentablemente un grupo de chicas no pudo asistir porque estuvieron detenidas. Nos dirigimos a un punto específico que no voy a mencionar aquí. Mira, licenciado Jaramillo, para mí fue sorprendente. Yo que tengo prácticamente 17 años, estoy trabajando en el tema de VIH y andando por las calles y mirando ciertos grupos de personas, que me encontré con situaciones que me dio ganas de llorar, de ver la situación por la que atravesan muchas mujeres jóvenes, madre de familia y sobre todo nos encontramos con varias chicas que nos decían que en ese lugar aproximadamente se reúnen casi 100 mujeres, pero que solamente en ese lugar vivían alrededor de unas 10 chicas, las otras sí llegan a hacer su trabajo y se van. Y la mayoría de estas chicas están casadas, son extranjeras, están casadas como hombres panameños. Y los hombres saben que ellas ejercen ese trabajo. Es un lugar donde ejercen la prostitución. Sí. Trabajo sexual. Exacto. El trabajo sexual. Pero no solamente es ese lugar, sino hay que varios lugares aquí en Panamá donde se está dando esta situación. Pero vamos a ver el tema de los derechos humanos. Bueno, el lugar donde estás insalubre, uno, ¿sí? Llega cualquier hombre a ese lugar, ¿sí? Y si el hombre le exige a ellas darle más dinero y no usar un condón, muchas veces las mujeres por la necesidad lo hacen, porque además de pagar una casa, mitad de ellas y mitad del esposo, y tener hijos que mantener, y muchas veces son extranjeras, y tienen que mandarles dinero a sus familiares, obvio, definitivamente, hay que ponerse en el lugar de ellas, hay que conversar con ellas, hay que mirar. Yo sé que hay muchos grupos que no están de acuerdo con esta situación, pero también no hacemos nada. Es que el tema, cuando lo analizamos y viéndolo, obviamente con esta explicación muchos dirán, bueno, pero ¿por qué se dedican a eso? O sea, no pueden estar en la calle, eso no está bien, no es correcto, pero hay una realidad, y son las políticas de Estado que no se aplican en esta materia, esta persona no tendría que estar en la calle. No deberían estar en la calle, pero mira, conversé con una chica que tiene 23 años de edad, perdón, y pensé en mi hija, mi hija tiene 25 años de edad, y la chica me dice, mi papá me violaba, mi mamá nunca me creyó, cuando hablé con ella, lo que hizo fue sacarme de la escuela, maltratarme, ponerme en la casa como una empleada, y mi papá cuando llegaba a la casa me maltrataba. Yo he conocido desde muy pequeñas el maltrato, no he tenido otro lugar a donde ir, ha sido la calle, el único lugar donde puedo conseguir esta solución es la calle. Entonces tú le acabas de decir, son la política de Estado, vienen chicas con un sinfín de problemas de otro país, aquí a ejercer el trabajo, y ¿qué hacemos nosotros? El Estado, la sociedad, la iglesia, todos, ¿qué miramos? Son raras las personas que estamos trabajando a beneficio de este grupo de personas, pero es un trabajo tan difícil, pero tan difícil, que va a ser imposible que las podamos sacar de la calle, que darles un lugar donde... Si no hay una participación a nivel macro. Si no hay una participación completa. Edith, qué pena el tiempo, ha sido, pues, obviamente, vamos a tener que... No, discúlpame tú a mí. No, la invitación nuevamente para poder profundizar en este tema, porque se nos queda así en el aire y puede prestarse a malas interpretaciones. No, no, yo quiero decir así, rapito, que hoy a las 9 de la mañana van a ver en el Hotel Roma las mujeres con dignidad y derecho de Panamá, que es el grupo de personas que trabajan con las trabajadoras sexuales, va a lanzar un informe de todas las actividades, de todo el trabajo que ha estado haciendo basado en derechos humanos. Vamos a estar nosotros, pues, dando cobertura también y atentos a ello. Edith, muchas gracias. Vamos a propiciar nuevamente la entrevista para poder profundizar en el tema. Vamos a la pausa, regresar con nosotros el caballero de los deportes. ¡Gracias!